Hola, 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 ay, qué rico encontrarnos otro miércoles, juncitos, qué divertido, ay Dios, este nuevo spot para grabar está muy cool, vieron mi cama, vieron, tengo una cama morada, gracias, me encanta, y bueno, los amo, qué rico encontrarnos otro miércoles, y pues sí, en otro set, otro lugar, otro espacio, en Bogotá, qué rico, bueno, para los que no saben, estoy viviendo en Colombia, ahorita les voy a contestar miles de preguntas, de preguntas que tienen de mi estadía aquí, como ustedes saben, los protagonistas de este video van a ser ustedes, porque les pregunté por stories, qué querían saber de mi nueva vida, si querían conocer el nuevo depa, qué querían saber o conocer de mi vida aquí en Colombia, y pues nada, ustedes me hicieron millones de preguntas, y yo se las voy a contestar, estoy muy feliz, los amo mucho, me encanta que nos encontremos otros miércoles, han sido días cambiantes, días diferentes, días de, ¿sabes? de acostumbrarme a ciertas cosas, pero bueno, feliz, feliz, porque estoy haciendo lo que amo hacer, y es actuar, pero bueno, no les voy a seguir hablando, porque es que les estoy contestando las mismas preguntas que ustedes me hicieron, entonces, no, 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 vamos con la pregunta número uno, que la hizo Fefix Morado, ay, te amo, es mi club de fans, dice, ¿cuántas horas ensayan por día? con el cast de Club 57, te amo, yo también te amo, mi amor, bebé, mira, estamos abriendo, comenzando la mañana, a las 8 de la mañana, y terminamos tipo 5 de la tarde, todavía no nos hemos visto en persona, porque cuando llegas a Colombia, hemos tenido que estar en cuarentena antes de vernos, no nos podemos ver todavía en persona, pero sí, estamos hablando por Zoom, haciendo las prácticas, y todo eso, y leyendo los guiones, y todo eso, es por Zoom, ah, de hecho, hoy tengo una clase de baile, por primera vez, con la coreografía de Club 572, espero que me salga bien, oye, no, va a ser como TikTok, me ha dado cuenta de que he estado enamorado, y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene, hola, Cami, hola, Cami, te amo, esta pregunta dice, ¿o es difícil alejarte de tu familia? Demasiado, los extraño demasiado, demasiado, no sé cómo voy a hacer un domingo sin ellos, para los que me conocen, soy demasiado pegada, mi familia, Uli, Vane, siempre llamo a Uli por FaceTime, y pues nos vemos, y les digo, vente con tía, vente con tía, espero que todavía se acuerde de mí, extraño también la comidita de mi mamá, me ha tocado cocinar sola, ay Dios mío, me ha tocado cocinar, yo no sé nada de cocinar, Adriana, escucha, ay, casualmente, ¿qué comes en un día? qué loco, miren, me estoy haciendo, de desayuno, me estoy haciendo dos tostadas integrales, con huevito y aguacate, eso sí lo sé hacer muy bien, so perfecto, que almuerzo a veces como pescadito, porque soy pesetariana, o como paris, que son paris de garbanzo, o lenteca, que son así como unas cositas, pero no son carnitas, porque no como carne ni pollo, me encanta comer aquí, la verdad es que siento que rebajo, indiferentemente de lo que coma, igual yo cumplo mi dieta y todo, siento que la comida es demasiado orgánica, y me cae súper bien, siento que la comida no tiene como que tantas hormonas, y eso como tienen los Estados Unidos, así que bien por eso. Ana Sofie Girón dice, ¿cómo fue tu reacción al verte con Eva? Bueno, si me he visto con Eva, es la única con la que me he visto, pero shh, es un secreto, espero que este video no lo vean mis productores, ni nada de eso, jajaja. Me vi con Eva, luego de cumplir los cinco días, y en verdad, la reacción de todos, no solo con Eva, Eva en persona, pero todos por teléfono, es que no podemos creer que estamos aquí. ¿Saben qué? Club 57 supuestamente se iba a grabar en marzo, y decimos como que, ¿eh? Estamos en Bogotá, ya, vamos a comenzar a grabar la segunda temporada, dos años después, como que entre nosotros no lo podemos creer, pero estamos demasiado emocionados, extrañamos a algunos de nuestros compañeros, no sé si ya saben, pero no todos quedamos en la segunda temporada, nos extrañamos muchísimo, y obviamente siempre nos recordamos porque ellos hicieron la primera temporada, a veces por decisiones de producción, no tiene nada que ver con el personaje, no tiene nada que ver con la persona, y mucho menos con el actor, pasan ese tipo de cosas, y bueno, extrañamos mucho a nuestros compañeros. Álvarez María, ¿por qué Steven no se fue contigo? Steven sí viene, Steven ya tiene su boleto para el 3 de noviembre, si viene, obviamente, vamos a vivir juntos, y además... Les cuento un secreto más grande, y es que el nene va a entregar su casa en Miami, es decir, esta va a ser nuestra única casa, hasta que nos volvamos a mudar a Miami a vivir juntos, así que la primera vez viviendo juntos, nuestra primera experiencia va a ser aquí en Bogotá. Estamos muy emocionados porque vamos a estar juntitos, y vamos a ver qué es eso de convivir en pareja, en cuarentena nos tocó convivir muchísimo, pero es diferente porque estábamos con toda la familia, y ahora va a ser nosotros todos solitos, así que bueno, el 3 de noviembre hay fiesta. Y obviamente les voy a mostrar por videíto su llegada, y cómo fue, y todo eso, se los prometo. Titi Notes dice, ¿cómo van las grabaciones? ¿Qué opinas sinceramente de tu nuevo apartamento? A ver, no hemos comenzado a grabar, comenzamos a grabar el 4 de noviembre, todavía no, pero estamos haciendo muchas reuniones por Zoom, a veces viene la gente de makeup y de vestuario a nuestras propias casas, y en nuestras propias casas nos hacen las pruebas, pruebas de vestuario, las pruebas de look, por todo esto de lo de la pandemia, todo ha sido un poquito diferente, entonces nos estamos adaptando como que a esta nueva realidad. Pero pues sí, no hemos comenzado a grabar hasta el 4 de noviembre, que comenzarían las fotos y todo eso. ¿Qué opinas de mi nuevo apartamento? ¡Amo! Amo, sinceramente lo amo, pero les tengo una noticia. Hoy miércoles es mi último día en este apartamento, hay un ruido muy muy fuerte, están construyendo dos edificios cerca de mí, y pues no me deja concentrarme ni nada. Estoy triste porque como que ya me había pegado a esta casa, igual vi las fotos de la casita nueva que me toca, y es espectacular. Pero sí, miren, están construyendo justo al lado y todos los días hay un taladro muy muy fuerte, o sea, miren. Ahí andan, construyen de lunes a sábado todos los días, y a pesar que me había encantado mi apartamento, se los juro, me encanta. Miren qué bello, ahorita les voy a dar un tour, ahorita les voy a dar un tour, pero en verdad me encanta, me encanta demasiado el apartamento, no fue por mí, no fue mi decisión de irme, simplemente, ¿sabes? Es muy difícil concentrarse con este ruido todo el tiempo, como que la construcción aquí al lado. Ya fui a ver mi nuevo departamento y me gusta, me gusta dónde queda, estoy muy cerquita de aquí. Así que bueno, nada, me mudo, este es mi último día en este depo, pero igual se los voy a enseñar. Muéstranos tu casa completa. Aquí está Ivana, hola Ivana, te amo muchísimo. Les voy a dar el tour de la que fue mi casa por una semana. Pero bueno, la cosa es así, venganme en el jersey. Esta es la puerta, de verdad, por afuera es bellísimo, o sea, todo el piso es como que de cerámica, o sea, súper lindo, y solo hay un apartamento. Entonces, miren, entras a la casa, literal, entras. A mano derecha está el primer baño. Hay un baño, miren, es como un baño de visitas. Este es como que el bañito. Súper cool, o sea, es chiquito, pero súper acogedor. O sea, en verdad me encantaba. Es que a mí me encanta dónde estoy, yo no me quiero ir. Pero bueno, me toca mudarme hoy y el próximo video seré en mi casa nueva. Se les voy a enseñar. Aquí hay unos cuadritos. Luego pasas y vas a la sala. Todo esto es la sala. Tiene un cuadro, bellísimo. Tiene dos sofás negros. Están estas flores. Ay, amo estas flores, me lo enviaron. La gente de Facebook, Marni. No sé si vieron que hice un like con la sí de Instagram. Y pues me enviaron y me dijeron, thank you for being you. Gracias por ser tú, por inspirar a nuestro equipo y a muchos otros con tu energía y autenticidad. Con mucho amor, tu familia de Facebook. Gracias de corazón, me encantó recibir eso. Entonces, ajá, esta era la sala. Aquí hay dos sillitas que me encantan. Entonces aquí era donde desayunaba y almorzaba. Aquí está la cocina. Estas florecitas también me las trajeron moradas. Aquí coloqué las cositas que son del anti-COVID. Mis pastillas. Tengo un air fryer. Aquí la comidita. Un horno. O sea, había de todo, literal, tetera. Ya había comprado todo. Aceite. O sea, hoy yo todo esto me lo voy a llevar a mi nueva casa. Y se marchó. Pero onda. Hay licuadora. Hay de todo en esta casa. Ya había llenado la nevera. Me voy a llevar todo también. Miren. Y se marchó. Todo lo que hay en la nevera. Arriba hay un pescadito. Así que va a ser aquí la pierna. Luego entras aquí y tengo la lavadora y la secadora. Aquí es súper raro. Yo no sabía esto. Pero como que el mismo aparato es lavadora y secadora al mismo tiempo. Luego de la cocina está el cuarto que me encanta. Yo le coloqué una monta de esto. Ah, miren. Es mi espio. O sea, hay unas cositas para limpiar que, obvio, yo no he de usar. El televisor. Un galinete. Aquí el escritorio donde hacía todas las... Compré y todo. Un aro de luz. Miren esto. O sea, un aro de luz para grabar que, obviamente, me lo voy a llevar. Me voy a llevar todo lo que es mi... Y luego pasabas aquí. Y este es el súper closet. Me encantaba. Aquí ordené las cosas que son de color. En verdad, verdad, les voy a decir la verdad. No terminé de sacar todo lo que hay en las maletas. Todavía las maletas están full. Y es porque... Por el ruido. O sea, yo no sabía qué iba a pasar, si me iban a cambiar o no. Pero yo dije, ¿sabes qué? Por si me cambian, no voy a sacar todo. Pero lo cierto es que coloqué aquí las cosas de color. Y aquí todo lo que es morado. Aquí puse las panties. Ay, este era el baño. Miren, este es el baño. Un montón de baño. Díganme, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes se quedarían porque aman el apartamento? ¿O se moverían por el ruido intenso del taladro y de los martillos y de la construcción? ¿Cuándo va a salir la segunda temporada de Club 57? Hubo una reunión con estos días. Y nos dijeron que no hay fecha determinada. Pero en el primer trimestre del 2021 van a poder ver Club 57 2. Vives sola. Cada quien tiene su casa. Cada persona del elenco tiene su casa. Todos tenemos nuestra propia casa. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno tiene su pareja. Me preguntan muchísimo que por qué no vivo con Eva, por qué no vivo con Eva. Bueno, porque Eva ya está casada. A mí muy probablemente vaya a estar con ella. Entonces, nada. Y el nene va a vivir conmigo. ¿Cómo vamos a vivir los cuatro en una sola casa? Así que no. Yo tengo mi casa y Eva tiene su apartamento. Estamos muy certitas igual hoy siempre. De hecho, hoy dormí allá. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? Hola, Riestra Vianney. Ay, Dios mío. No sé cómo se dice esto. Muy mala mía. Bebé, lo que me gusta de Colombia. La comida y la gente. La gente me parece espectacular. Hola, amo cómo hablan. Amo cómo lo gentil que son. Amo a los colombianos y la comida colombiana. Esto es muchísimo. Todo, todo es muchísimo. Gracias. ¿Momento favorito de tu día? Ay, bueno. Hoy desperté en casa de Eva. Nos comenzamos a echar cuentitos. Muchos cuentitos de la vida. Entonces hoy estábamos con un tecito en la mañana. Creo que eso fue como mi highlight del día. Ay, Dios, miren. Les voy a decir otra cosa que me pasa aquí en los apartamentos de Colombia. Se ve todo. O sea, todo el mundo que está viviendo al frente, abajo o whatever. Todo el mundo de todo. Es demasiado cómico porque yo estoy aquí grabando. Y hay una señora justo que me está mirando en este momento. Ay, miren, miren, miren. Se volteó, pero está ahí, está ahí la señora. Miren, miren. Aquí se ve todo. O sea, miren, la gente tiene que cerrar sus ventanas, ¿ok? La gente tiene que cerrar sus ventanas y hacer sus cosas porque aquí se ve todo. ¿Qué haces en tu día a día? Nada, les juro que sigo trabajando muchísimo. Estoy trabajando ahorita con la concentrada, leyendo los capítulos de club, haciendo las reuniones de coreografía, las reuniones de lectura que tenemos, estudiando mucho a mis dos personajes de la Mercedes y del Águila, grabando para ustedes. Estoy grabando muchos TikToks, estoy grabando para YouTube, estoy haciendo contenido para Instagram también, por Zoom. Me reúno con mis socias que están en Miami para cuando salga Inflore. Tienen que estar muy pendientes porque muy pronto va a salir mi nueva aplicación. Es para creadores. Es nuestra nueva aplicación. Son cuatro mujeres latinas en el mundo tech venezolanos, actually. Haciendo una aplicación que se va a llamar Inflore. Tienes que registrarte, va a estar increíble. Es para creadores, marcas e influencers. Va a estar muy cool y se tienen que registrar, pronto va a salir. ¿Cuánto tiempo se quedarán en Colombia? Ocho meses. De seis a ocho meses. Hola, Isa, te amo mucho. Manny Ortega, ¿a qué hora te despiertas? ¿A qué hora te duermes? Y voy a decir algo. Yo no sé qué me pasa aquí en este país, pero me paro a las cinco de la mañana y yo a las siete y cuarenta y cinco ya estoy acostada. De cinco a siete. Creo que tiene que ver con el sol, porque el sol se esconde a las seis de la tarde aquí y yo estoy acostumbrada a que en Miami se escondiera tipo ocho, nueve. Entonces es como que mucha la diferencia. Pao, ¿cómo lograste la conexión tan fuerte con Dios? Yo no sé si he logrado una conexión muy fuerte con Dios. Yo amaría que eso siga aumentando y siga creciendo todos los días. Yo creo que luego de que mi familia se convierte en cristiana, nosotros toda la vida hemos sido católicos. Y ¿sabes qué? A mí no me gusta este tema de religión, que si católico o cristiano, yo soy católica y cristiana. O sea, yo soy las dos. Y me encanta ver cómo oran, aprender a orar como los cristianos. O sea, amo cómo oran, cómo se comunican con Dios, así como que si fuera su mejor amigo. Y en estos tiempos que estoy solita, me encanta escuchar relécticas. Me encanta Mike Todd. Es un pastor de North Carolina que me encanta demasiado. Lo pueden buscar en YouTube. Y también me encantan mucho las alabanzas, cantarle a Dios, escuchar cancioncitas de Él. Y conectarme me hace conectar conmigo misma y saber que, bueno, que todo es posible, que Él está ahí y que Él está presente en todos los movimientos y todas las cositas que pasan en mí. Pasarás Navidad y Año Nuevo tú sola en Bogotá. Última pregunta. Hola, Melanie. Te amo muchísimo. Le voy a decir la verdad. Todavía no sé. Y bueno, sola no va a ser. Va a ser con el DNI. Pero todavía no sabemos si nos van a dar vacaciones por todo esto de la pandemia. Se supone que nosotros íbamos a grabar la serie en marzo y apenas la vamos a comenzar a grabar en noviembre. Así que hay mucha diferencia. Se entiende perfectamente por parte de producción. Así que todavía no sé, no sé si me va a tocar pasar Navidad y Año Nuevo sola sin mi familia. Pero bueno, los amo muchísimo, muchísimo. Gracias por acompañarme en el canal. Les prometo que el próximo video ya sí va a ser en mi casa fija. Se las voy a enseñar. Los quiero muchísimo. Los amo. Y gracias por acompañarme todos los miércoles aquí en una ventanita para simplemente ser yo por un ratito y estar juntitos y conectados. Nos vemos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Acuérdense en todos como Pefi Oliveira. Por favor, síganme en todas mis redes sociales y comenten mucho, mucho. Denle mucho like a este video. Suscríbanse si no están suscritos y comenten mucho, mucho allá abajo qué quieren ver mientras estoy en Colombia. ¡Los amo! ¡Mua!